166 días de aislamiento selectivo en la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, en Colombia, acá en la Cuna 20, en Cina 20. Hoy es sábado 13 de febrero del 21, este es el día número 166 del aislamiento selectivo acá en la ciudad de Cali, especialmente en Cilomé. Recuerda que el día de ayer se presentaron 213 fallecidos por la pandemia, en una media hora ya no dan el resultado del Ministerio de Salud, solo hay cuántas personas se contagiaron y cuántas personas fallecían por la pandemia, hoy sábado 13 de febrero del 21. 166 días de aislamiento selectivo en Colombia, en la Cuna 20, en Cina 20, en Cina 20, hoy sábado 13 de febrero del 22. Seguimos en estos 166 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Cuna 20, acá en Cilomé. 166 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Cuna 20, en Cilomé. 166 días de aislamiento selectivo en Cina 20, en Cina 20, en la Cina 20, en Cina 20, allá se presentaron 213 fallecidos por la pandemia en Colombia. a canería si lo decís pero 166 días de aislamiento selectivo en el valle del cauca en colombia en cali en la comuna 20 acá en silo